La famosa Viviana González No, no seas watcha Si No, perdoname, mi marido lo pone El encuentro con sus compañeros Lo puso en Youtube Después les digo donde tienen que entrar Bueno, así me gusta Yo prometí que voy a armar los platos ¿Llegaron? Llegaron Hola Hola Está igual Está igual Mi compañera No, no, no Lo que yo te saqué A vos No, lo que yo le saqué A ella Filmadora y saca fotos ¿Te sigo filmando? Sí, sí, sí Bueno, ya va ¿Puedo caminar? Podés caminar Se está chupando como cien Qué bárbaro Mis amigas son unas fotos Viviana Saludita para la tele Pato Hola Correte un cacho que no entro Estoy excedida Correte para adentro porque estoy excedida Adiós Hola Hola Después no tenés que cantar Después no tenés que cantar Te filmé una hora y media No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Entonces ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Anaís robó marinos Anaís robó marinos ¿Viste lo que te dijeron Anaís? Que robás marinos Disimuladamente ¡Esta gente! Enrique otro día te quedo Pero aprende, aprende Sí, me amorente Qué vos tres años Porque cae de desagüe Vamos a la pila dale, sacate con el pajarito ¿Cómo era? Muy bien Si como que la van los platos No, 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 eso no, porque los vasos nada más lavo. Sí, abrí los vasos nada más. Hacé, dale, hace como pelos lavas. ¿Qué le pará los postulitos? ¿Qué le pide en el horno? ¿Qué le pide en el horno? Tomá, ¿quién quiere de chocolate? Vivi el lunes voy. Vivi, yo me quiero poner... Qué ricas tortas, las preparaste vos, Anaí? Ay, yo cocine toda la mañana. Se nota, se nota. Esta está filmando y yo estoy hablando que me quiero poner Lola. Lola, ¿te querés poner? ¿Qué querés hacer vos, Alicia? ¿Qué te querés poner? De acá, de acá, sacarme y ponerme acá. Muy bien. Dale, ahora seguí la voz. Tengo que tenés un tono muy alto, yo no llego ahí ni a mi perro. Dale, animate. Y aún acercarme y convencer, tanta dicha yo te di, que por fuerza tienes ya, sabor de a mí. Bueno. Tu voz, que al tango lo emociona, viviendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz, con fuelles y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que malena no cantó. Canta, que Suárez se condena a lastimar su pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de su almohada un verso. En una pared desierta, me sigo tan libre que hasta me ahoga esa idea que me hace mala realidad. De saber que el pelo es perro y nada más. ¡Dale, Vero! ¡Animate a cantar! ¿Cuándo es el próximo encuentro, chicas? Así queda registrado. En Pisa Pisa en Caballito, al lado del Village. ¿El 7 de Mayo? Sí. Ah, te quedé grabado. Te quedé grabado. Tengo con los años, en Pisa Pisa. Tengo con los��, ya al fin nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto, la risa, allí termina. Imagina, creía que el amor no tenía medida O dejas de querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día creciendo en mañana, fracaso hoy No puedo yo entender si es así la verdad ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo Lo que hoy empecé no será eterno Creía que el amor no tenía medida O dejas de querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Y empiezo cada día que se duerme mañana, fracaso hoy Cuánta verdad Cuánta verdad Hay en vivir Solamente Solamente El momento En que estás Si el presente El presente El presente El presente y nada más Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día creciendo en mañana, fracaso hoy Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día creciendo en mañana, fracaso hoy Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día creciendo en mañana, fracaso hoy Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día creciendo en mañana, fracaso hoy Un saludo Música